¿Cuál es el horario de la Escuela Pública? Nosotros, cuando recién comenzamos, tuvimos unos pequeños inconvenientes por el tema del local. Entonces, ahora estamos funcionando en el local de la Escuela Pública y funcionamos en el horario vespertino de 1, de 13 a 17 horas. ¿Cuántos alumnos? En total tenemos 20. Ahora, hoy han faltado algunos, pero en total inscriptos son 20. ¿Provienen de dónde? Provienen de diferentes localidades, de San Gabriel, de Reboledo, de Cazupá, de Cerro Colorado, de Valle y Ordóñez. Todo sobre el eje de Ruta 7 hasta Valle y Ordóñez completo. Muchos del campo mismo. Sí, sí, muchos chiquilines que viven en estancias y que viven también en algunos parámetros conocidos. Ellos vienen acá a esta escuela. De lo que es agrario, me gusta el agrario y seguir acá, en el agrario y seguir después, más para adelante en el agrario mismo. Y de lo que has ido conociendo en la escuela, de los conocimientos que se han impartido acá, ¿qué es lo que más te ha llamado? Y de plantación de semillas y eso, y de algo de la oveja y eso. ¿Es para donde tirás? ¿Para el rubro de la oveja o la semilla por el lado de la forestación? Sí, me parece que para la ganadería nomás. ¿Para la ganadería? Sí. ¿Es lo que más te gusta? Este es un proyecto que se inició este año a partir de la movida de padres de acá de Reboledo y también de la zona, también con la Asociación Rural de Reboledo. Bueno, ellos se empezaron a mover porque es una localidad que, si vamos desde el punto de vista educativo y también desde el punto de vista político, por decirlo de alguna manera, es una zona que considero yo que está muy olvidada. O sea, acá el griseo más cerca que ellos tienen es Cazupá o Si No Cerro, Colorado. Y escuelas agrarias de ese tipo, la más cerca es Florida o también tienen Santa Clara. No hay en la zona una escuela de este rubro que es la zona que se dedica mucho a este rubro. Entonces, consideramos muy importante la escuela aquí en Reboledo por el hecho de que, bueno, los chicos es el lugar que tienen para venir a estudiar y seguir en la zona, ¿no? De Piedra de Campana es cerca de acá. Ajá. Así que está cerca acá, ¿a cuántos kilómetros? Ah, dos, capaz que dos. ¿Estás en una estancia también? No, no, estoy en campo, sí. Sí, sí. ¿Los padres tienen campo, trabajan en el campo? Sí. ¿Y qué objetivo tenés, capacitarte para hoy y mañana dedicarte a la actividad productiva? ¿Qué expectativa tenés en todo esto? No sé. De acá, de una estancia yendo para Casupá, a cinco kilómetros, y vengo a esta escuela porque, no sé, porque me gusta y, yo sé, me gusta la escuela agraria y eso. Sí, sí. Está bien, me quedas cerca. Y estás en el campo, en contacto con la producción, que es importante. Claro, estoy bien, ahí va. Y estás conociendo cosas que tienen que ver con eso, mejorando tus conocimientos en temas que estás todos los días manejando. Sí, y está, yo sé. ¿Y a qué aspirás? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pensás en el futuro? Yo qué sé. Yo quería ser veterinario, quería saber, pero no sé. Bueno, tenés esa posibilidad, porque en el futuro, seguir. Tú sos profesora de geografía, ¿cuántas materias hay? Soy de geografía, tienen las materias de ciclo básico, informática, idioma español, matemática, historia, dibujo, gimnasia, y también tienen las materias y los talleres específicos de la parte de la escuela agraria. En geografía, concretamente, ¿qué marca el programa? ¿Qué temas? En geografía, nosotros, bueno, empezamos a trabajar ahora con lo que estamos trabajando, es con el tema del espacio geográfico, saber que es un espacio que nosotros lo estudiamos, la interacción con los elementos sociales y su vinculación con los elementos naturales, y también con lo que estamos trabajando ahora, que para ellos tiene mucha utilidad, el tema de la utilización del mapa. Ubicarse en un plano, en el mapa del plano de la ciudad, las referencias, escala, coordenadas, localización, todo eso en general. ¿Tienen potencial los grises? Sí, sí, la verdad que sí, nosotros hemos hecho, siempre hacemos como un pequeño ejercicio, recorridos de tu casa hasta la escuela, y algunos han mostrado que sí, sí, que están bien ubicados. ¿Y tú sos de Casupá mismo? Yo soy de Fray Marcos, sí, soy de la localidad de Fray Marcos, y bueno, me he trasladado hasta aquí, entonces para...